Bueno, la verdad buenísima es recordar muchísimas cosas de aquella época y conocer anécdotas por ahí de bandas que por ahí teníamos al lado pero no las conocíamos, ¿no? Y la verdad superó las expectativas, buenísima, buenísima. Aparte muy bien compaginada la película, o sea, se hace llevadera a pesar de que por ahí recién los chicos nos decían no les pareció muy larga, y no, no, la verdad cuando te querés dar cuenta ya pasó, está bien ensamblada, muy bien compaginada las distintas bandas, los diálogos, todo, la verdad que muy linda, la verdad bien logrado, muy buen laburo. Y representa bien a La Plata, representa bien a La Plata, con unas buenas tomas, así que muy bueno, muy bueno.